Con el paso de los días, las deudas de la CPS con el Hospital San Juan de Dios de Cartago son cada vez mayores. En la actualidad, son más de 5 mil millones de pesos de cartera de las EPS que está pendiente, de los cuales 2 mil millones corresponden a Barrios Unidos. A pesar de esta situación, el hospital hace sus mayores esfuerzos para continuar prestando sus servicios a los pacientes. ¿Cómo es posible que el hospital en este momento tenga una cartera de más de 5 mil millones de pesos y tenga que seguir atendiendo a la comunidad de Comeba, de la nueva EPS, de la SOS, de Barrios Unidos, de CovSalud, cuando la cartera ronda casi por los 12 mil millones de pesos? Mire, yo no me invento nada. Este documento que reposa en mis manos es un documento que me entregaron en el hospital para poder ir a las reuniones, porque yo no me voy con los calzones abajo, yo me lo subo bien y me los aprieto bien para poder hablar. Y no tengo miedo de denunciar la corrupción, no tengo miedo. El que está mandando carticas y metiéndome debajo de la puerta, ¿por qué no me hace una visita? No conyugal, pero vaya y hable conmigo y yo le muestro por qué razón tengo que abrir la boca, porque es que todo mundo no se puede agachar en un municipio. La situación del escaso flujo de caja de la CPS es tan compleja que la entidad que atiende a las personas que padecen de cáncer ya ha suspendido sus servicios. Barrios Unidos le hace un abono estúpido y ridículo a oncólogos y oncólogos no está atendiendo a la población que tiene cáncer en la ciudad de Cartago. En el Consejo Municipal se conformó una comisión accidental para atender exclusivamente este caso. No podemos pretender que el hospital funcione si no hay recursos, si las CPS no le dan los recursos en los meses que tienen que ser. Aquí le hago un llamado a la Secretaria de Salud del Valle del Cauca, a la Secretaria de Salud de la ciudad de Cartago, a que presionemos al máximo a estas CPS que no están cumpliendo primero con los dineros que tienen que darse a las clínicas y en este caso al Hospital San Juan de Dios. Una deuda de más de 2 mil millones de pesos por AMBU, por Barrios Unidos, pero no solamente por Barrios Unidos, sino que Copsalud también ha deuda y otras entidades prestadoras de salud. En los próximos días se hará una mesa de trabajo para exponer la problemática y exigir que las CPS le paguen al hospital antes de que sea obligado también a suspender los servicios. Como coordinador de la Comisión de Salud voy a convocar una mesa de trabajo con la Secretaria de Salud, donde espero que asista, donde también esté la Secretaria de Salud Departamental y los diferentes representantes de las entidades para exigirles que atiendan, que se responsabilicen de las situaciones y problemáticas que en estos momentos acontecen en la ciudad en temas de salud. fundamentalmente es lo que tiene que ver con los dineros que adeudan las EPS a las clínicas, al San Juan de Dios.